Bienvenidos a la temporada 2023 de la Entity IndyCar Series, la categoría de monoplazas más importante en Norteamérica. A partir de este fin de semana, 26 pilotos disputarán todas las competencias, 17 en total, para luchar por la Copa Astor, además de buscar la inmortalidad en la edición número 107 de las 500 millas de Indianápolis. Aquí les presentamos los básicos que deben saber para conocer poco a poco a la categoría de monoplazas. La actual IndyCar nació en 1996 bajo el nombre de Indy Racing League. A lo largo de la historia, de más de un siglo, ha habido al menos 4 cuerpos sancionadores de competencias de este tipo, el American Automobile Association o AAA, USAC, que es el United States Auto Club, CART, Championship Auto Racing Teams que fue la más popular a nivel internacional, que se convirtió en Champ Car en 2004 y que en 2008 se fusionó con la Indy Racing League. En 2011, el nombre de la categoría reunificada pasó a llamarse IndyCar. Actualmente Roger Penske, a través de su filial Penske Entertainment, son los dueños tanto de la serie como del Indianápolis Motor Speedway. Por varias décadas, la versatilidad ha sido la característica principal de la serie, ya que compite en óvalos cortos de 1.5 millas o menos en longitud, super speedways de 1.5 millas o más extensión, circuitos permanentes o pistas callejeras. Por supuesto, la pista más representativa es el Indianápolis Motor Speedway, sede de las 500 millas de Indianápolis que se comenzaron a correr en 1911. Actualmente, todos los pilotos y equipos utilizan el mismo auto, motor y neumáticos, un concepto denominado Spec Series que comenzó a popularizarse en la era de Champ Car en 2003 y 2004. Los autos que se utilizan hoy en día son los Dallara IR-12 con especificaciones aerodinámicas implementadas en 2018. El monocasco que se construyó hace 11 años, junto con la celda de combustible y las suspensiones delanteras, han sido reforzadas y actualizadas por motivos de seguridad durante los años, mientras los pontones laterales y alerón trasero y delantero se actualizaron en 2018. Oficialmente, los equipos pueden desarrollar hasta 25 piezas de un auto, pero la más importante son los amortiguadores, que es un dispositivo mecánico que utiliza el fluido hidráulico para disipar la energía. Su función es controlar la manera en la que se mueven las suspensiones, entre otras partes. Un funcionamiento eficaz dentro de los parámetros del reglamento es igual a obtener algunas décimas de segundo, algo absolutamente valioso dentro de una serie en la que las diferencias son mínimas. Asimismo, hay otras partes como los pedales y las barras antivuelco que pueden reproducirse o comprarse directamente de la lara. Hay otros elementos como los radiadores de agua y de aceite, así como los sistemas de frenos que únicamente se pueden comprar directamente de sus proveedores oficiales. De ahí en fuera, ninguna parte del monoplaza puede desarrollarse por cuenta propia, so pena de ser sancionado. Todos los autos utilizan motores V6 doble turbo de 2.2 litros, es decir, de 134.5 pulgadas cúbicas, que pueden generar hasta 700 caballos de fuerza a 12.000 revoluciones por minuto. También existe el sistema Push to Pass, un botón que otorga hasta 40 caballos de fuerza durante 15 segundos y en total los pilotos tienen hasta 200 segundos dependiendo del tipo de pista para poder usarlo durante la competencia. Actualmente existen dos paquetes aerodinámicos dependiendo de cada circuito. Los de Super Speedway se caracterizan por tener una placa como aderón trasero y los elementos más planos posibles en el ala frontal, algo que no pasa en el paquete de circuitos permanentes, que es el mismo que se utiliza para vuelos cortos. Desde 2020, los autos implementaron el AeroScreen, un elemento de seguridad que protege la integridad de los pilotos, en especial cuando los pedazos pequeños, sea de sociedad o de otro auto, generan un riesgo de impacto con la cabeza de los pilotos. Firestone es la proveedora única y exclusiva de neumáticos, que son de 26 pulgadas de diámetro en las llantas delanteras y de hasta 27.5 pulgadas en las traseras. En óvalos, solamente utilizan un compuesto de neumáticos, mientras que en circuitos permanentes, el compuesto duro, que tiene mayor uso de vida, pero genera menos velocidad, se identifica porque tiene la banda lateral negra. El compuesto blando, que genera más velocidad, pero dura menos, se identifica con su banda lateral roja. Para los circuitos callejeros, el neumático blando se sustituye con un neumático sustentable hecho con base en la planta Guayul. Este se identifica con su banda lateral verde. PFC proporciona los sistemas de frenos, mientras que X-TRAC es la que suministra las cajas de velocidades de 6 velocidades hacia adelante y una en reversa. A partir de 2023, Shell es la proveedora oficial de combustible de la categoría, con la gran novedad de que está estrenando un combustible 100% renovable, que combina las porciones de desecho de caña de azúcar, combinada con componentes renovables obtenidos de desechos y residuos no alimentarios. 5. En todas las carreras, todos los pilotos suman puntos, no importa el resultado. El ganador puede obtener hasta 54 unidades, de las cuales 50 corresponden al hecho de haber quedado en primer lugar. Se imparte un punto extra por obtener la pole position, un punto por liderar al menos una vuelta y dos unidades adicionales por liderar la mayor cantidad de vueltas. Con anterioridad, la Indy 500 y o la última fecha de la temporada otorgaba puntuación doble, pero en 2023, las 17 carreras del campeonato impartirán la misma cantidad de unidades. El sistema de puntuación ha sido efectivo, ya que ininterrumpidamente desde 2006, y exceptuando los últimos años de Champ Car, en los que Sebastián Burdé lograba la corona con al menos una fecha de anticipación, todas las definiciones del título de Indy Car han llegado hasta la última fecha del calendario. Los sistemas de calificación también son particulares en la categoría, ya que dependen de las características de la pista. En óvalos, cada piloto debe dar dos vueltas consecutivas a velocidad máxima, y el tiempo acumulado es el tiempo oficial de calificación, con la vuelta más rápida la que entrega el lugar de salida. En las 500 millas de Indianápolis, como ha sido una tradición de décadas, el promedio de las cuatro vueltas lanzadas otorga el tiempo registrado para obtener un lugar de salida. En la fecha doble de Iowa, la primera vuelta lanzada otorga el lugar de la carrera 1, mientras que la segunda vuelta otorga la ubicación de salida de la segunda manga del fin de semana. Mientras tanto, en circuitos permanentes, la calificación se divide en tres segmentos. La fase de grupos, en la cual la parrilla se divide en dos partes, y los seis mejores de cada uno avanzan a la Q2, o Fast 12, de la cual los primeros seis lugares avanzan al Fast 6, instancia en la que los seis más rápidos lucharán por obtener la posesión de privilegio. Las detenciones en pits también son una particularidad de la serie, ya que solo se permite a siete integrantes por auto para trabajar en el cambio de llantas, repostaje de combustible y quitar los visores del sistema de AeroScreen. Como marca la tradición en las categorías de Estados Unidos, el sistema de banderas es bastante simple. La bandera verde indica el arranque o reinicio de una práctica, calificación o competencia, con la bandera amarilla, siendo señal que hay una precaución y la pista no es segura para ir a velocidades altas. La bandera amarilla con línea roja indica que hay agua, aceite o alguna otra sustancia en el circuito. La bandera roja señala que la carrera será detenida, pero es importante destacar, a diferencia de otras series, aquí no se agregan vueltas durante la competencia, se respeta la distancia programada, pero dependiendo del criterio de dirección de carrera, se puede usar la bandera roja en las últimas vueltas del recorrido a fin de tratar de terminar el evento bajo bandera verde. La bandera azul le señala a un piloto que hay un auto más rápido detrás suyo, generalmente uno que le sacará una vuelta de desventaja que busca rebasarlo. La bandera blanca indica que es la última vuelta, mientras que la de cuadros señala el final de la sesión del fin de semana en cuestión. En caso de manejo agresivo, un piloto primero recibe una bandera negra, que indica que el piloto debe proceder al área de pits para servir a una sanción o arreglar su máquina en caso de que tenga alguna falla. Una bandera negra con cruz blanca indica que un piloto ha sido descalificado del evento. Estos son los aspectos más básicos de la serie Indica. Ahora sí, te invitamos a seguir las carreras durante todos los fines de semana a través de las señales oficiales de la categoría. También te invitamos a estar enterrado de todas las novedades de la serie en nuestra página IndicaNaldia.com IndicaNaldia.com Gracias por ver el video.